Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Natalia Sierra, la cantante, ex participante del programa A Otro Nivel Canta Conmigo Brasil. Y este mensaje es para el papito José. Hola, ¿cómo estás? Este mensaje es de parte de tu hija Mónica, tus nietos Brian y Verónica, tu exnieto Jerónimo y Julián. Quieren decirte que te aman con el corazón, que tú eres todo para ellos, el pilar de la familia, los pasos a seguir y que aunque están a kilómetros de distancia, los corazones están ahí, con él, o sea, contigo. Te dicen que gracias por todo, mi viejo querido, que te aman profundamente y que te extrañan muchísimo. Y querían demostrártelo de la siguiente manera. Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miró Yo lo miró desde lejos Pero es justo en distinto Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura que salta La edad se te le vino encima Sin carnaval Sin carnaval Sin carnaval Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Querido, espero que pases un súper, súper feliz día Yo soy Natalia Sierra, la cantante Chao, chao